¡Suscríbete al canal! Un salto de 13 centavos en relación a ayer, es un salto de 42 centavos que acumuló la cotización del dólar entonces esta semana. Y hay que decir que tanto ayer como hoy fue realmente muy relevante la participación del Banco Central en el mercado de cambio. ¿Qué está sucediendo? Se está dando la ecuación de una demanda que va hasta el tope. Hay restricciones cambiarias, cada persona puede comprar por mes 10 mil dólares y la gente está yendo por ese cupo. Todo lo que puede. El que puede. Entonces ese crecimiento en la demanda se está dando con la ecuación inversa por el lado de la oferta. Cada vez hay menos dólares provenientes de la agroexportación, que es la principal fuente de divisas de nuestro país, pero que por estos momentos del año siempre tiende a caer. Hay una cuestión circunstancial de fechas. No hay dólares que se esperaran para esta época que vinieran por lo pronto del campo. Y entonces quien tiene que salir a vender y a compensar la ecuación del crecimiento de la demanda es ni más ni menos que el Banco Central. Ayer vendió 120 millones de dólares Fede y hoy. Desde el comienzo de la jornada tuvo que salir a vender. Cuánto total se estima que más de 150 millones de dólares se desprendió de sus reservas para tratar de calmar y contener esta variable que aún así, fíjate cómo cerró. En su máximo histórico, en su máximo del año, una cotización que además hay un condimento extra. A ver. Está empezando a ver algo que algunos recordaremos, que es el crecimiento de la diferencia de precio entre el mercado oficial y el mercado blue, paralelo, libre, llámalo como quieras. ¿Por qué? Porque con toda la situación electoral que hay de por medio, hay nerviosismo. Sí. Y aquel que quiere dolarizarse está haciéndolo a costa de lo que sea. Es decir, los 10.000 para muchos, para el que tiene capacidad, sabe a poco, entonces van por el mercado paralelo para completar y comprar allí todo lo que quieren libremente. ¿Y cuánto se despega de esta cotización el mercado paralelo? Es un mercado ilegal, ¿no? Hay que decirlo así. Absolutamente. Es un mercado informal, es un mercado en donde la regulación está totalmente exenta y en donde además hay que tener mucho cuidado, porque como siempre se dice, nadie te asegura que los dólares que te pueden meter sean oficiales, que sean verdaderos. Por otra parte también, atención, ¿qué sentido tiene si cobras, tenés un ahorro en pesos y ese dinero está blanqueado ante la FIP? Sí. Que vayas al mercado negro. Bueno, por lo pronto el mercado existe y lo que está sucediendo ahora es que ese mercado, que incluso llegó a estar, Fede, el valor de ese dólar por detrás del oficial durante mucho tiempo, pero producto de las restricciones cambiarias se abre una oportunidad de negocio de algunos pillos que tienen este tipo de cuevas y ahí la cotización está 5 pesos por encima del valor que te mostramos en pantalla, con un condimento extra. Ese es el mercado ilegal, blue, paralelo o negro. Pero también existe otro mercado que tal vez cuesta un poquito entenderlo a aquellos que no tienen demasiado de finanzas, pero que existe y es una referencia relevante, que es la posibilidad de comprar mediante el movimiento de bonos y de acciones dólares y hacerte de esos dólares en el exterior. No todo el mundo puede hacerlo, pero por lo pronto ese dólar que muchos recordarán se llama contado con liquidación y que supo ser el dólar de referencia en la época del cepo absoluto cambiario que vimos durante la anterior gestión, ese dólar sí despegó. Ese dólar está, dependiendo el movimiento con el que se haga, tocando y rozando los 75 pesos. Con lo cual, fíjate qué diferencia de precio entre el oficial, que es este, y estas versiones múltiples del mercado. Diferencias que llegan a un 28%, que abrieron un campo de negocios para aquel que opera en el mercado financiero, tanto el legal como el ilegal, pero que además nos está marcando algo, Fede. La desconfianza que está creciendo en la gente y el temor a que las restricciones cambiarias lleguen para quedarse e incluso con una próxima gestión para acrecentarse. Menos tiempo por elección, más crece esa brecha y más está pensando un dólar más alto. Marce, vamos a seguir con el tema. Gracias. A vos, Fede. Pau. ¿De qué arrojó en este caso, Marce? Sí, ¿sabes por qué es importante, Pau? Porque esa inflación es la que te muestra un poco cuál es la proyección de los precios minoristas, es decir, para el pequeño consumidor, el que vas a encontrar en la góndola, el que encontrás en el almacén, en el mes que sigue. Es decir, la foto de septiembre de precios mayoristas te sirve para ver un indicador de cómo podría ser el comportamiento de los precios el mes siguiente, que es el que estamos transitando, ahora octubre. Dio 4,2% y vos dirás, estuvo por detrás, claro, del índice de precios del consumidor. Tiene lógica. Ahora, acordate que la inflación mayorista en agosto había superado el 11%, era de 11,2%, con lo cual todo el mundo esperaba que hubiera una remarcación de precios al mes siguiente en el índice de precios del consumidor minorista, que efectivamente se dio. Con lo cual, lo que están diciendo desde las distintos analistas de consultoría de relevamiento de precios es lo que puede aproximarse a ser una inflación de octubre será muy cerca a este número que ves en pantalla, un 4,8, 4,2% lo que están diciendo en términos de análisis, que podría llegar a ser la cifra de inflación del mes que estamos transitando, por supuesto, si ninguna de las variables que son elementales se mueven. Estoy hablando sobre todo del dólar. Por lo pronto, fíjate que la inflación mayorista ya acumula una suba en lo que va del año del 40%. Está así más alta que la minorista. Claro, ahí tenés 5 puntos más, pero si das vuelta a la página, mirás el interanual, que es la foto de los últimos 12 meses, y ahí empezó a estabilizarse 46,2%. Ya que esté por detrás del 50%, te diría, es un gran logro, Pauli, porque lo que estamos viendo, y sobre todo en el sector de alimentos, son inflaciones en donde vos miras la foto o el recorrido de 12 meses, y ahí la foto te marca una suba de más del 50%, una situación que se volvió a dar y repetir en el sector de alimentos básicos, lamentablemente con la inflación que se dio a conocer este mes. Pero por lo pronto, ¿qué te queda de este mensaje? Que evidentemente está desacelerándose, la suba en los precios, eso no significa que el índice de precios del consumidor en el mes de octubre va a dar un relevamiento de una inflación súper moderada, pero por lo pronto sería menor, entre otras estimaciones, se toma la inflación mayorista, sería menor a la de septiembre. Muchas gracias. A vos, Paul. Fede.